Los actores y cantantes padecen contracturas, disfonías y nódulos, causados por un uso forzado o inadecuado de la voz. El 43% de las bailarinas sufre pérdidas de orina con una media de 4,4 lesiones por cada mil horas de ensayo. El 70% de los músicos han sufrido a lo largo de su carrera profesional alguna lesión muscular. Patologías que han ido incrementando en los últimos 25 años. En CEPAE ofrecemos formación acreditada para prevenir estas lesiones. Somos especialistas en tratar con la máxima profesionalidad, eficiencia y discreción, encontrando el tratamiento interdisciplinar e individualizado más adecuado para cada intérprete. Visítanos y optimizarás tu talento. Visítanos y optimizarás tu talento. Visítanos y optimizarás tu talento. Visítanos y optimizarás tu talento.